Obra Teatral de Arica se presentó en el Centro Cultural. En el marco de la iniciativa del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio sobre intercambio de experiencias de las artes escénicas a través del Fondo de Difusión del Fondal Nacional, se presentó en Perquén con la obra El Diario de FACU, de la compañía teatral MB2 de la ciudad de Arica, dirigida por el departurgo Fernando Montanales. Estamos cerrando hoy día una función acá en Perquén con la compañía de teatro MB2 de Arica, la compañía que ha presentado la función El Diario de FACU, una obra de teatro que recoge parte de la identidad y la riqueza histórica de la ciudad de Arica, de esta región del norte, y que esta compañía MB2 viajó exclusivamente desde Arica para presentarse en Perquén con la comunidad de Gordea a través de un programa del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio llamado Miradas Escénicas, y que busca que compañías de distintos territorios puedan itinerar y recorrer territorios en los que no se presentan habitualmente. Así como MB2 de Arica está en la Araucanía, una compañía nuestra de la región, el Circo de las Máquinas, viajó a la región de los ríos para presentarse en los lagos y en Valdivia, y una compañía de Valdivia, la compañía Pulso, viajó a Arica para presentarse en esa ciudad. Así que es un intercambio de elenco entre estas tres regiones, Araucanía, Los Ríos y Arica, para propiciar el encuentro de estos elencos con distintos públicos a través del país. Así que muchas gracias a Perquénco, a los estudiantes del liceo, Isabel Poblete principalmente, a los profesores, al alcalde de la comuna, al encargado de cultura, Pablo Ayala, y a este espacio del Centro Cultural, por haber recibido una vez más una nueva actividad del Ministerio de las Culturas acá en Perquénco. Estamos aquí en el Centro Cultural de Perquénco, habiendo terminado recién la función del Diario de Facu, que es esta obra que traemos desde la región de Arica y Parinacota para presentarse con estudiantes del liceo de Perquénco. Estamos muy contentos porque esta mañana tuvimos un diálogo en movimientos con el libro de la obra del Diario de Facu, donde estudiantes de primero medio y segundo medio pudieron conversar acerca de sus impresiones sobre la identidad cultural, sobre cómo rescatar nuestra cultura, nuestras raíces, el patrimonio, cómo cuidarlo, además, y la salvaguarda de este mismo patrimonio a través de las temáticas que toca esta historia, que es el Diario de Facu. Y luego de eso pudieron venir 100 estudiantes a ver la función aquí en el Centro Cultural de Perquénco. Estamos muy contentos, ha sido una experiencia maravillosa. Llegamos aquí gracias al programa Miradas Escénicas del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y este intercambio que se hace entre regiones enriquece absolutamente la conexión que tienen las distintas regiones del país y además hace que nos miremos a nosotros mismos de región a región cómo estamos desarrollando nuestro arte, cómo lo estamos compartiendo y de alguna manera podemos compartir y corroborar que tenemos realidades muy similares. Así que estoy muy contento, agradecido y de verdad satisfecho con todo este programa, con todo lo que se está haciendo y espero que sigamos teniendo muchas más miradas escénicas en el tiempo porque hay muchas más compañías de regiones viajando a otras regiones y que estemos con un Chile mucho más conectado cada vez. La obra contó con mucho público, principalmente alumnos del Isoo Isabel Poblete Vargas que también participaron del programa Diálogos en Movimiento y que este montaje tiene la particularidad de que la obra está publicada en un libro homónimo y el que fue comentado en conjunto con los alumnos que tuvieron la posibilidad de leer el libro ya que el programa contempla la entrega de 30 copias que quedarán en la biblioteca del establecimiento. El diario de Facu es una obra que nos sumerge en la vida de Facu, un niño de 8 años que debe viajar desde Santiago a la ciudad de Rica junto a sus padres arqueólogos, ya que ellos trabajan para evitar que una momi sin chorro, patrimonio cultural material, salga de la ciudad a una exposición en Japón durante mucho, mucho tiempo. En este viaje, Facu y su familia vivirán en casa de tía Ena y cuidará del niño mientras que sus padres trabajan en Caleta Camarones. Con ella conocerá el niño, las bondades, maravillas y la primera ciudad del extremo norte de Chile que esconde entre sus rojizas y arenosas montañas espacios mágicamente fascinantes. Así, en este descubrir la ciudad, el niño hará amistad con una momia chinchorro del museo gracias a quien podrá conocer las maravillas del pasado de la ciudad de Rica, de aquella cultura que se ha resistido a morir. El montaje cuenta con cinco actores en escena, más la presencia de un músico en vivo y mezcla de juegos de producciones audiovisuales con el relato de Facu entre muchas secuencias coreográficas.